Bien, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Vamos a mostrar otra de las utilidades de Drop, la función Drop. Y para comenzar tendremos que decir que esta serie se está haciendo con el objetivo de ir juntando recursos o medios educativos, no tanto como una serie erudita sobre el tema, sino una serie de abordaje básico para el tema de pandas para estudiantes de bachillerato. Es una serie de programación básica para bachilleros. Bueno, vamos a iniciar entonces el experimento invocando a pandas con el alias PD. Vamos a leer un archivo CSV por medio de la función read-csv. Es una función de pandas. Y lo vamos a cargar en un data frame llamado nomdf. Y vamos a mostrar inicialmente la estructura del archivo, ya en este caso transferido al data frame. Bueno, aquí tenemos los comandos desde el editor idle de Python. Y por detrás tenemos el efecto y aquí tenemos las columnas que contiene este documento, ya en forma de data frame. Y tenemos mil filas de datos tomados de un generador de bases de datos para pruebas que se encuentran en internet. Más adelante mostraremos cómo ubicar estos datos. El objetivo de este experimento va a ser mostrar el data frame habiendo declinado u ocultado ciertas columnas. Entonces lo que necesitamos es identificar cuál es el nombre de la columna que queremos ocultar. Y el nombre de la columna lo vamos a ingresar desde el teclado. Y los nombres de las columnas se nos van a avisar por medio de un mensaje que nos va a mostrar los nombres que tenemos disponibles. Asimismo, el programa nos va a avisar si el nombre que hemos ingresado es incorrecto. Nos va a avisar que los datos que estamos solicitando son datos equivocados. Vamos a definir la cantidad de filas que vamos a visualizar. Puede ser cualquier cantidad. El comando G dice que va a ser desde el principio hasta esa cantidad de filas. Y vamos a definir unas ocho filas en este caso. Para que la visualización no sea muy difícil de observar. Bien, aquí está el programa ya corriendo, esperando los datos del usuario. Esta es la primera parte donde nos dice la lista de columnas que hay, la cantidad de filas que tenemos. Y estos separadores, pues ahí están colocados para distinguir cada fase del programa. Ahora nos está pidiendo que es la columna que estamos omitiendo. Si nosotros ponemos un dato que no existe, el programa nos va a indicar que los datos son equivocados. Bueno, y ahora si queremos omitir la columna id, que es el número de orden que tiene el csv, usamos comillas dobles y escribimos id, presionamos enter y vemos efectivamente que lo que nos aparece es el número de orden del data frame. Un nuevo intento, vamos a pedirle que decline el nombre, que lo oculte, entonces siempre entre comillas dobles y va a ocultar la columna nombre. Y vemos exactamente que ahora sí aparece la columna id, aparece la columna apellido pero no la de nombre. Aunque esto parezca un poco ingenuo, sin embargo es muy útil a la hora de trabajar en la realidad, por lo que vamos a mostrar. Por ejemplo, voy a ocultar el salario, vengo acá y simplemente no tengo ya aquí el salario. Luego, dentro del mismo intérprete de Python, yo puedo seleccionar esta producción, copiarla e irme a otro producto y pegar la información ahí. Esto es algo único que no se puede hacer así de fácil en otros entornos de revisión de documentos. Bueno, con esto ha sido todo, terminamos esta demostración. Gracias.